Amigos, por favor, ruego su atención. Fíjense en esto. Por favor, pasen la siguiente, que vamos a mirar. Fíjense en esto. Persona con papilomas es comida por dentro. Sigan la siguiente, por favor. Miren esa calidad de imagen. Un desatorador de arterias que se puede beber con mi imagen. Pasa la siguiente, por favor. En este caso, de nuevo, la persona comida por papilomas por dentro. Y así hay otros productos. Tenemos una más, creo, que productos para la artritis, la artrosis, osteoartrosis, para la gota, incluso para la potencia sexual. Amigos, esto es falso. Falso se utiliza mi imagen. Se utilizan nuestros contenidos en distintos programas que hemos tenido. Hace poco hubo una señora que en un programa de radio se quejaba de haber comprado por 320 soles un producto que no le hacía efecto y que yo recomendaba. Y que incluso se lo daba a mi mamá. Mi mamá falleció hace ya nueve años. Y todo esto es solamente una estafa. No se deje engañar. Nosotros no promocionamos medicamento alguno. Lo único es que seres inescrupulosos se aprovechan de la necesidad de las personas para llevar lo que ellos dicen es salud cuando ni siquiera sabemos que contienen esas pseudomedicinas. Por favor, amigos, háganos caso. Nosotros no promocionamos vía redes sociales ningún tipo de medicamento y ningún tipo de nada relacionado a la salud. Por favor, tenga presente que esta es una denuncia que ya está camino a la fiscalía y está declarada como una procedencia, como una situación dentro de la Comisaría de Berrantia del Mar. Nosotros venimos con este problema hace ya más de dos años. Y eso ha generado muchísima confusión y la verdad que nos pone a nosotros como mercachifles y problema de estafa hacia la gente. No se deje engañar. Es un pedido que le hacemos desde nuestro programa porque a la larga no sabemos ni siquiera qué contienen esas pseudomedicinas y podrían afectar seriamente su salud. Espero que esto llegue y en cuanto tenga alguno de estos mensajes recibidos por redes sociales, denúncielo. Denúncielo y haga sentir esa voz de protesta contra estos indeseables y que estoy seguro serán apresados en algún momento. Esto ya está en proceso de investigación porque es un delito y un delito grave porque juega con la salud de las personas. Muchas gracias. Pase la voz.